¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos en Chipre, en Pafos, en la República de Chipre, en esta maravillosa isla del Mediterráneo. Estoy aquí en el balconcito de mi apartamento, catando unas cuantas cervezas autóctonas, y algunas no autóctonas también, para qué engañarnos. Y bueno, y ahora vamos con una de las de aquí, de las de Chipre. León o León, o como se diga esto en griego, porque realmente, aunque aquí lo ponga en inglés, León supongo, por otro lado está en griego. Supongo que se pronunciará León o León, whatever, lo que sea. Bueno, pues esta cerveza, que aún no he probado, va a ser la primera vez que la pruebe en mi vida. Aquí dice que es una lager, con 4.5 de alcohol, y bueno, te dice aquí una pequeña historia. El sitio donde se fabrica la marca fue fundada en 1937, bueno, lo típico de esto, una pequeña historieta. Y aquí está el León con la corona, que parece que es el símbolo de esta cerveza. Todo eso está muy bien, pero lo que nos interesa es probar el preciado líquido. Aquí me ha agenciado un vaso de medida adecuada para este medio litro. Y ahora pues vamos a ver, a ver qué tal. Tiene un color, es un poquito, muy rubia, muy rubia. No es tan clara como la otra cerveza Chipreta por la Antolomasia, que es la Keo. Es un poquito más oscura, pero muy poco más oscura, sinceramente, es bastante clara. Estamos aquí intentando hacer una obra de arte. Muchas veces la cerveza entra por la vista. Y bueno, vamos a proceder a ver qué tal. ¡Qué bien que entran estas cosas cuando no tienes sed! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias!